Y en medio de la pulseada por los salarios, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, volvió a decir que la inflación es una realidad. Fue una clara respuesta al ministro de Economía que había dicho que no hay inflación, sino tensión por el crecimiento de la economía. Tendría que decir qué gastos pretende sacarlos. Y no estamos viendo esa discusión seriamente. El disparador de la queja de Hugo Moyano fue una frase pronunciada por el ministro de Economía. Amado Vudú dijo que como el país crece, hay tensión de precios, pero eso no es necesariamente inflación. El jefe de la CGT cruzó con dureza a Vudú y no solo lo contradijo, sino que además vinculó la defensa del poder adquisitivo de los salarios con los pedidos de aumento que harán los gremios en paritarias. Bueno, que los pisos seguramente van a ser altos porque nadie puede negar que la inflación es una realidad. Que la palpamos todos los días, como decimos siempre en el supermercado. Y bueno, que eso se tendrá que tener en cuenta en las momentas de discutir salarios. Hay alguien que sabíamos que nosotros nos enseñó que la única verdad es la realidad. La realidad nos indica que hay. Puede ser también, en algunos casos, como ha ocurrido con la carne o como ha ocurrido con algún otro producto, pero la realidad es la única verdad y la realidad es esta. Gracias. Gracias. Gracias.